¿Qué ha pedido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Mimel Capón y bienvenidos, señores, al episodio 9 de Borderlands. Uh, me perdí nomás 8 episodios. Ay, güey, ya me estaba cayendo la verga. Y aquí estamos con... Estaba... Con Oxetum2. Hijos de la verga, ratas, güey. Taborre, contra el viejo robando cosas. Hola, señores, ¿cómo están? Los saludos, Duxa. Cada vez me dice, cabrón, a mí, Oxetum2. Robando cosas. Se pasaron de lanzas, güey. Pasaron de verga el niño, güey. Yo ya me agarré buenas armas y escudos, güey. No, mames, pero están lejísimos, pinches culebras, güey. Bueno, y ahora tenemos que infiltrarnos en Blue Shot Strongholds. Y rescatar a Rolando, al novio de Tuntú. No, a Rogelio. Ah, no, ese es Rogelio, no es todo Rolando, no es nada de él. No, Rolando, es Steven, es el otro, güey. Steven. Mira lo que me dejaron, un cargador de no sé qué, una granada. Yo encontré el checkpoint acá, eh. Güey, ¿usted qué hace en arriba? ¿A qué está la salida? Güey, me salió un chingo de monos con nombre, güey. ¿Qué es que haga, güey? Bueno, la salida está acá, abuelos. Ahí, güey, güey. ¿A quién ando? ¿Dónde nos tenemos que salir o qué? Estoy aquí viendo cosas, a primera vez. Oh, sí, güey. Déjame vender cosas. Yo me ando partiendo la madre con un güey nivel 8, güey. Qué pedo. Cállese, culero. Pónganse a matar. Ok. ¿Qué es lo que tú estás dando a hacer, güey? Oh, la sangre. ¿A qué compra sangre, güey? ¿Cómo compra sangre? Oh, ¿dónde está la enfermera? ¿Dónde está la inyección de culito? Ok, estoy listo. Ok, tenemos que viajar acá. ¿Vís? ¿Me están listos, eh? Yo estoy cerca ya acá. El tonto me está caído, ¿no? No hay problema. ¿Quieren? Vámonos ya, ¿no? Vámonos. ¿Te lo puedo, te lo puedo, te lo puedo. El viaje inicia en 5, 4. Me trae una chela. Ah, no, pues. ¿Cómo que fue? ¿Se ven matando o ustedes van a matar? Fue una chela, güey. ¡Opa, ganas, cao! No, pero como healer, ¿no? ¡Aj, toh, ja! Buen juego, raza, este. Me preguntaban por ahí que si era corto. No, hombre, corto no tiene nada de esta madre. Solo el nombre. Pónganlo con amigos. Es muy interesante y mucho mejor. Sí. ¿Cuál, cuál, cuál? El Borderlands. ¡Pues mami, abuelo! Chiste, tú te hijas de ir. Ok, estamos acá. Ya tan rápido nos estamos agarrando. A ver si subo ahorita en este capítulo, señores, a nivel 10. Que estos negros me van sacando un nivel. Pónganse. Mira, mira, mira. Vuela, negro, vuela. ¡Oy, güey! Este güey tiene una puerta protegiéndolo, güey. Ahí está, revivo, pará, vale. Más bien, visible. ¿Dónde estás? Aquí, güey. Atrás de las pinches llamas. ¡Ay, lo puedo revivirte! Ahí está el fuego, güey. En el gordo. No me deja. Apá, te voy a meterle granadas. ¡Ah, soy un montón de gordos! No, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. ¿Estoy disparándome, güey? Deja de estar viendo a la Dayana, güey. Ayúdame. No, no, no. Van de aparecer ahí. Deja de estar viendo a la Kardashian. Sucio. Qué pedo, yo aparecía aquí adelante de ustedes, güey. Necesito su ayuda, señores. ¿Qué pedo? Este güey está glitchado, ¿o qué? Sin escudo. ¡Oh, mueran, putos! No le hago nada con esa pinche escopeta, güey. Me mataron a la vida, güey, güey. Mataron. ¡Paso, aparece! Este güey me metió un martillo, qué culero. ¡Oh, le saca otro martillo el puto! Entonces era nivel 10, se me están apaleando. ¿Qué pedo contigo, dijo? Estoy que me peleo con el juguón del escudo, eh. Es muy recio. ¡Amen, güey! Venga, ayúdame a matarte el puerto, güey. Estoy acá matándolo con el escudo, güey. Lo levó, lo levó, lo levó al güey. ¡Lévate, negro! Este es el poder de la vieja, señor. Está chingón. ¡Para madre! Pero debería de chuparle la pinche vida al puto también, güey. ¡Oh, déjame lo mato, tonto! O mátalo como quieras y reírme. Ayuda, güey, no, mami. El arma estaba así. ¿Por qué agarras esa pendeja? Eso también. No tengo balas, tonto. Mátalo. ¡Me mató a la verga, güey! ¡Oh, fuck! Me mató, güey, güey. ¡Oh, ya! Lo bajé al puto. ¡Rata, rata, rata, rata! ¡Ayúdeme! Vamos a levantar a ese güey. Ahí voy, güey, 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 güey. Hay un gordo. Hay un gordo ahí. Hay un gordo. Sí, sí. Tengo que te ayudo, tengo que te ayudo. Estoy disparando también yo, eh. Dale. Bien, gracias, gracias, gracias. Puta, ese güey como madre se mata, güey. Ah, no tengo bala. Ya me jodí ya, güey. Hay que distraerlo, güey. Que alguien lo distraiga. ¡Oh, déjamelo, levo! ¡Lévate, gordo! Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo que ahora se cubre con el espejo? Digo, en el espejo. Con la vergüeza. Ah, estoy pensando en espejos. Es que no me he maquillado, gente. Ok, maquillate, maquillate. Un espejo de cretar. Maquillate, maquillate. ¡Qué pedo, qué pedo! ¡What the fuck! ¡Pinche, tú casi me matas con esa mamada! ¡Horral, yo no fui, güey! ¡Te explotó! Güey, te explotó ahí, güey. Explotó sola, culero. ¿Qué vehículo es? ¡Qué vida! ¿Qué vehículo es? ¿Qué maneja? Pero yo te llevo, yo te llevo. Tengo que ir yo, porque yo soy el que está grabando, negros. ¿Qué? ¿Quién lo va a sacar? Ya, pues, cualquiera. Yo no tengo lana, tengo un préstamo en el banco. A ver. ¡Qué pedo! ¡Borden, andamos! ¡Sácame el carrito! Ahí está. ¡Vámonos! ¿Quién maneja? No, pues ahí van ustedes, güey. ¿No puedo trapar? ¡Chao! ¡Mamá, mi abuelo! ¿Va a tener que sacar otro pinche carrito? ¿Fue eso o no? Sí, güey. Ok. Vamos, vamos, ahí viene con otro carro ya. Dime el mapa este, tu tú, ¿no? Vente, ándale, vente, 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 derecho, derecho. Ahí vas bien, ahí vas bien. Joaquín. Me quedo matando a estos güeyes en este lado. Llegamos, llegamos. Llegamos. Vamos a trabelear. Vamos, vamos. ¿Por qué se cansa, güey, a la roca? ¡Verga! ¡Oh, yo trajo una cheve, güey! ¡Qué pendejo! ¿Qué la botaste? No, la... La tiré, dice. Ni pedo. Deja de adivinar, se te calentó. ¡Ay, la verga! ¡Ah, sí, güey! Pinche sniper, también de valer para pura riata aquí. No, hay uno que baja machín, ¿eh? A mí me conviene el sniper, ¿eh? ¿Por qué te haces algo con el sniper? Yo, supuestamente, mi personaje es bueno con el sniper. Supuestamente. ¿Y esa mamá, dónde te la sacaste? Del juego, ahí dice, güey. Canjear código. Voy a mejorar... Vamos a avanzar, racita. La Capone va bien, bien trucha, güey, a robar, güey. A ver, güey, espérate. No, no va a robar, güey. Estoy viendo que esa mamá está bien lejos, güey. The Frost Prince. Ah, no... Ah, ahí viene la ratera, mirá, agarro otro vehículo acá. ¿Dónde, verga, vas, son, tú? Aquí, ¿no? ¿Aquí, pa' dónde? Ahí, pa' donde puedas. Pa' la left, pa' la left. ¿Vas a saltar ahí, negro? No, mami, abuelo. Nos hemos atorado. Ahí está, güey, ya luego, luego. ¿Qué, pa' matar? Ya deja el pinche carro, pedorro. Abra, negros. Oh, es aquí, güey. ¿Pero cómo madre se abre o qué? Tienes que destruirla, ¿no? Con el carro. No, 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 tiene que tocar el claxon. ¿El claxon? No, mami, abuelo, ¿no? Tiene que leer. Echo. Entra la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. ¿Qué, qué, 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 qué. Ahí está, ¿viste? Está yo labrado vergaso, güey. ¡Abre, puto! ¡Abre, motherfucker! ¡Cállate, cu... ¡Abre, abre, puto! Hay que matar a estos putos. ¡Para, spara, spara, spara! Sí, pero ¿dónde estás, güey? Ahí está, ahí está. ¿Qué? ¡Me están chingando y me bajo, güey! ¡Baja, negro! ¡Baja, negro! ¡Mame! ¡Mame, abuelo! ¡Gracias! ¡Mierda, de un putazo! ¿Es nivel 17 o nivel 11? Nivel 10, güey. Y el otro es nivel 11, güey. ¡Chingada, madre! ¡Ay, me lo mataron, güey! ¿Mínimo reíba, menos? ¡Tun, tun! ¡Acapo! ¡Eh, qué, qué! ¡Interrupción, señores! ¡Pero seguimos grabando como que hay usted hasta casa del ano! ¡Ah, no! Aquí estoy cerca. Aquí está el rombito, aquí está el rombito. Vamos al rumbo. ¡Rombo, rumbo, rumbo! ¡Alterrumbo! ¡Aquí, aceleros! ¡Ahí, aceleramos! ¿Estás tan muerto o qué? Sí. Ok, excelente, excelente. ¡Maquillate, maquillate! ¡A la verga! ¿Con el señor gato? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Ah, no quiero hablar de esto! ¡Está bien lo gameplay! ¡Está bien lo gameplay! ¡Más un escopeta o qué es, güey! Dice, dice, va a dormir con tu tundis en noviembre. ¡Te van a agarrar de funda, señor gato! Y por segunda vez estamos de regreso. De matar a ese güey. Hay, este, gente con, con, este, vehículos acá, ¿eh? ¿Bueyes con vehículos? Sí, así que... ¡Uy, qué fue eso! Eso fue un pato, ¿no? Un pato aplastado. ¡Uy, me metí un pedo que nos va a mandar a la verga, güey! ¡Y vehículos! ¿Por qué no agarran vehículos? Güey, por un pinche vehículo. Tráetelo, ¿dónde te o balas? Cómprame balas negras y me las traes. A ver, vehículo. Que dispare cohete mejor, ¿no? Lo que quieras, güey. Ah, qué. Ahí voy. Ya tiré a ese güey, güey, que anda volando, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Cállate, negro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta un dos, güey, que lo maten! ¡Ahí está! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Me mataron! ¡Para, para, para, para! ¡Acapón! ¿Estoy disparando, güey? ¿No viste que ya? ¡No, se me lo han tomado! ¡Ah, güey! ¡Espera, que se me lo han tomado! ¡Espera, que se me lo han tomado! ¡Esa es la pinche nave, güey! ¡Está chingar su madre! ¡Bien! ¡Negro! ¡No, se puede por mí no me enojo, eh! ¡Ya se murió! ¡Caminale, tuntún! ¡Vamos, túmale! ¡Dale, pa' atrás! ¡Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Baby! ¡Muy buena, eh! ¡No vienen más! ¡Arañitas! ¡Son nivel 12 las arañas, mira! ¡Verga, güey! ¡No, si necesitas vehículo, la da huevo, güey! ¡Dúnde puta están, güey! ¡Matando a los pinches arañas acá, güey! Ok, vamos ahora al rombito, güey, no mames, abuelo ¡Vamos al rumbo! ¡Hijo de tu puta madre, me maté a la verga! ¿Con el vehículo estás a matar? Sí, güey, me salí de la carretera ¡Qué huevón! ¡Coño! ¡Carayverga! ¡La madre! ¡El abuelo anda muy driftero! ¡A ver, cuidado! ¡Uy, está mal! ¿Estás fijado, no? ¡Mira, mira! ¡Sí, güey! ¡Una araña morada! ¡Qué pedo con eso! ¡Me da miedo a la araña morada! ¡El abuelo, güey! ¡Ahí está! ¡Están regaladitos, mira, eh! ¡Sí, pero entonces todavía es ahí cacha mis balas, güey! ¡Jajaja! ¡Pues yo, tienes que dispararte! ¡Tú no hacen vestidas, eh! ¡No, se ando disparando, güey! ¡Falta uno, falta uno! ¿Dónde está la araña que falta? ¡Se salvó, güey! ¡Vamos al rumbo, güey! ¡Vámonos! ¡Llegamos! ¡Uy! ¡Qué pedo con eso, man! ¡Qué te tomas, señorita! ¡No mames, abuelo! Se me hace conocer a la mamá de cierto bloguero famoso, güey. ¡Qué culero, güey! ¡Me han dicho a quién, güey! ¡Ni nombre ni nada! ¡Gorda! 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 ¡Ay, güey! ¡Infíldrate en el baño de Shopee! ¡Quítate, negro! Hay que salir, hay que salir de vehículo. ¡Rescata a Roland! ¡Ah, habla con Ellie! ¡Ay, güey! ¡Sexy girl! ¡A ver, te duro de la gordo, eh! ¡No, te estás ligando! ¡Jajaja! ¡Ahí está, mira, mira! ¡Empócale, épócale, épócale! ¿Tienes Skype? ¿Cuántos toques por enseñarme ese par de cochotes? ¡Pero qué te totas, güey! ¡Qué te totas! ¡Uuuuuh! ¡Dámelas! ¡Te voy a tocar un pezón! ¡Va a ser invisible para tocarte el culo! ¡Le voy a tocar el culo, verdad! ¿Cómo está su hijo, señora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Aquí no hay... ¡Pira pinche Tum Tum, güey! ¡Joder, la verga! Mira, para acá abajo hay cosas, güey. ¡Que la tengo llena, güey! ¡Vale, verga, güey! ¿Qué pedo con ese güey? ¿Se está reclamando? Ok, ya nos tenemos que ir, señores. ¡Al rombillo! ¿Cuánto va a vender todas las armas que tengo? ¿Dónde está el rumbo? Hay que salir del vehículo. Hay que meternos al vehículo y largarnos. ¡Oh! ¡Vámonos! Aquí se viene. Te voy, te voy. Abre la boca. ¡Aaah! ¡Rras gárgaras! ¡Yup, yup, yup, yup! ¡Adiós, señora! Sí, vas a decir el apellido, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vean! Empieza con L, eh. Te viene con L. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, güey, ese güey es malo, güey. Yo viéndolo así como... ¡Ah, mira, güey! Esa pinche caravana, qué pedo. Aguanta, 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 aguanta. ¿Dónde vas, abuelo? ¿Viste el rumbo? Apareció otro lugar, ¿no? Sí, güey. Se cambió. Es la caravana esa, ¿no? El rumbo. La que te acabas de pasar. ¡Uy, mira, mira, mira! ¿Otra vez cambió? Es que yo creo que son misiones diferentes, ¿no? ¿Crees? Sí, güey, porque está... Tienen unos círculos, güey, ahí. Vamos a medir el círculo, ¿no? Al centro, ¿no? Sí, sí, vamos al centro, güey. ¿Pero dónde el puto están, güey? Hay que proteger la caravana esa, güey, creo. Dale, Duxa, dale, dale. La caravana del valor. Con las Ewoks. Sí, como que proteger que la caravana pase. No mames, Duxa. Abuelo. No mames. Choqué con el carro, ¿no? Y me cagaron. Qué pedo, güey. Seguro que hay que proteger la caravana, güey. Dice, consigue... Oh, qué tío. En la zona, güey. Tienes que conseguir piezas de vehículos en la zona. Hay que buscar piezas, güey. Oh, bien. Te pones sobre la zona si eso es lo que te dice. A buscar piecitas. ¿Pero dónde, dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ya encontraste una? Ok, ok. Ay, güey. Ey, un carro, un carro, un carro, un carro. Vengan a ayudarme, güey. ¿Enemigo? Oh, sí, sí, sí. Este güey me va a linchar, güey. Ok, ya, ya. Vamos para allá, rato. Está arriba, ¿no? No han encontrado ninguna piecita del carro, güey. No. Destruían ese carro. No, ya me salí del círculo, güey. Son cinco piezas, ¿no? Las que hay que encontrar. Sí, cinco piezas, ok. Entran en el campamento. En fin, detrás de la block shot. No sé pa' la madre dónde estarán, güey. Imagino que debe ser alguna... Ruinas de carros destruidos, ¿no? O algo, güey. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Hay que destruir carros. Ya agarra la primera pieza. No, hay que destruirlos para dar piezas. Sí, 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 sí. Ahí tú, tú, destruye coches. Puta madre, me tumbaron. Ahí, güey, 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 güey. Quédate, ahí, quédate. Oh, me cagaron. Me atropelló. ¿Ya te moriste? Sí. Aquí con vehículos, ¿eh? Hay que destruir cachos. Pues tráete un vehículo. Ah, la verdad no va a atropellar ese, güey. Ya va a morir, ya va a morir. ¿Cómo ya va a morir? Ve, 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 ve. Agarra la pieza. La pieza, la pieza. La voy, 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 voy. Ya la agarré, ya la agarré, ya la agarré. La puedes agarrar, pues déjame, me subo al carro, güey. Pues yo estoy disparando aquí. Pues ya sé, güey. Pero te quiere estorbar. Ahora tenemos que irnos al otro círculo, güey, creo. Ok, ahí voy con vehículo, ¿eh? Ahí voy con vehículo. Vamos a otro círculo, don Ruh. A tu derecha, ahí derecho, güey. Oh, a tu izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí, derecho, derecho. Tu derecha, sigue esa orilla, sigue esa orilla. Ándale, ahí a la izquierda. No hay nadie, güey. ¿Vas a la izquierda? Es que ya están en otro círculo, güey. Aquí ya matamos dos. Ok, aquí ya entraste al otro círculo, güey. Aquí, 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 aquí. Unta el batón, unta el batón. Ahí están, ahí están, que es la frente de ustedes, ¿o no? Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, güey. Ahí está, como lo chingo. Ahí está, como lo chingo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No hay nada, güey. Ahí, yo agarro la pieza. Ah, no, me parece que llegó otro, güey. Ay, güey, ese güey llegó. No, chingate, chingate. Qué oferta borracho. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. En el aire, en el aire, en el aire, en el aire. Yo tengo acá el ratero, yo tengo acá el ratero No, está bueno, se vuelve a la quinta pieza Ya, destruí Ya tengo la cuarta pieza ¿Quién falta? No sé Ya lo vieron Oh, ya Buena perra Ahí te ayudo, ahí te ayudo, ahí voy para ayudarte Ahí voy, estoy Estoy con ustedes Larga, 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 muere, muere Ay, chócala Ya te voy, faltan estos güeyes Hay que ir ya con Nelly Vamos con la gorda Igual si matamos con los coches te dan poca experiencia, eh No te da mucho Sí, güey Vamos con la gorda mejor este tutut Hay un carro, hay un carro, hay un carro Vamos con tu novia Con tu novia Con tu novia Al, a ver, ese güey nos saltó Qué loco, güey Y nos hizo mierda Te va a atropellar, tuto Disparale, disparale Ay, ya Mátalo, güey, mátalo No lo puedes matar No le falta nada, güey Pero, 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 pero Ay, güey, güey, güey Yo, güey, pues es que no le disparabas No sé que ya no tenías balas Yo estoy con la gorda, eh Dale un beso Hola, señora Señorita gorda Salud, salud Puta, aquí llevo mi cerveza ahorita, carajo ¿Cuánto falta para que se caiga este episodio? ¿Cuánto deben de durar? 20, 25 Ok Pues hasta aquí llegamos, racita, en este episodio El episodio anterior es con Duxetiva Y el que sigue es con el señor Mimtumtum Huevo, huevo, gente ¿Verdad, sexy? No olviden de pasar por mi canal, por favor Qué raza Y disculpen Ah, la verga Espérate, espérate, espérate Un pinche ¿Un güey? ¿Un vehículo, no? ¿Qué era eso? Sí, un vehículo, ¿no? Sí Sí, un vehículo, un vehículo Entra en el campamento ¿Ahora qué salió? Qué bueno, racita Aquí, atrás de un poste Me retiro Bye, bye